Este es el primer informe de esta legislatura sobre inseguridad alimentaria. Quiero dar las gracias a la ponente por su iniciativa. La inseguridad alimentaria antes de la guerra de Ucrania afectaba en todas sus formas a más de 800 millones de personas en el mundo. Antes ya de la guerra de Ucrania, estaban en una situación de inseguridad severa 17 millones de personas en Etiopía, 16 millones en Yemen, 22 millones de personas en Afganistán. Y la guerra ha impactado como una cruel realidad la utilización del hambre como arma de guerra en manos de Putin. Debemos trabajar, por lo tanto, con nuestros países socios, países en desarrollo, para mejorar su autonomía alimentaria, trabajando en la resiliencia de sus sistemas agrimentarios, apoyando a los agricultores, pero especialmente a las agricultoras. Y debemos reforzar nuestra ayuda humanitaria. Porque no lo olvidemos nunca. El derecho a la alimentación es, ante todo, un derecho.